Regidor, platíquenos, esta mañana, bueno, esta tarde ya, se llevó lo que es el consejo y usted es el presidente de esta comisión, el consejo de ecología. Así es. A ver, platíquenos por favor sobre este tema. Efectivamente, además de ser el presidente de la comisión de ecología, estamos participando también en la comisión de participación ciudadana. Y que es lo que buscamos, que a través de la comisión de participación ciudadana, generemos esa vinculación, ese compromiso que debe existir entre gobierno y ciudadanía. Y hoy por hoy se instaló el consejo consultivo municipal del medio ambiente. Y es muy, muy importante para nosotros involucrar a los empresarios, a la sociedad, para que cuidemos el medio ambiente. Y eso implica cuidar todo el entorno, no solamente los cuerpos de agua, sino la sierra, el llano. Y en el área urbana, pues, tener mucho cuidado con el uso de los residuos sólidos, la basura, el tratamiento del agua gris, las aguas negras. Y va a ser un trabajo muy importante donde tenemos que trabajar mucho el ámbito de la concientización, el ámbito de la educación. Es por eso que están participando las instituciones educativas dentro de este consejo. Qué bien, y bueno, ya próximamente tendrán una nueva reunión donde ya se plantearán, ahora sí, los trabajos. ¿Hay algo que sea la prioridad o no? Mira, hay muchas necesidades, sin embargo, yo creo que como zona conurbada entre Río Verde y Ciudad Fernández, tenemos temas de gran valor, como es el relleno sanitario, la planta tratadora de aguas negras, y obviamente la movilidad que existe entre Río Verde y Ciudad Fernández. Hablando de cosas que no alcanzamos a percibir, pero la contaminación que se está dando con el uso vehicular es algo que tenemos que atender, la contaminación visual, la contaminación auditiva, y eso tendremos que trabajarlo también en la reglamentación del ámbito ambiental a nivel local y a nivel metropolitano de Río Verde y Ciudad Fernández. Gracias.